Pensamientos que maltratan, ojos que a mi me delatan La sonrisa en un rostro reflejado solo en plata Miradas que persigue como la tuya que me encanta Mejor estar acá entre la lucha y la nostalgia Personas pasan por mi lado, yo me quedo congelado Tan diferente al tres, hoy entre textos me encontraron Cuentos que no se contaran a tus hijos Se desprende lo material, cuentan los hechos Los caminos más estrechos, bien borrachos, bien desechos De basto el asco, fumar pasto, llamar al flecho Las cosas por el derecho, odiar a quien te ama Yo no lo he hecho Illustral, Armenia City, esto es Cipher Abro mente y ojos, atento a sanguijuelas Me encuentro entre despojos, hambriento y con secuelas Atento a una raza que avanza a paso de castañuelas Dejando en las selvas bien marcadas sus suelas Goliat se transforma en humo viajando a los polos Buscando dejar otra huella para dejarnos más solos Paseándose libremente por la capa de ozono Calentándola, incitando la furia de Apolo Plomos, un nuevo estado tras una metamorfosis Durante años hasta en el aire efectuando psicosis Sobreinformando, censurando contacto con la gnosis El mundo es la columna, el hombre en la grieta, en el coxis Cáncer en los pulmones o en el hígado, cirrosis SIDA para las defensas en enormes dosis Merecemos un castigo, ¿no lo crees Radamantis? Nos follamos al mundo, pero el mundo es una mantis Sí, desde Armenia Aquel niño que desde pequeño tenía un sueño Todo lo que hacía lo hacía con empeño Aunque quiso hacer las cosas bien El mal siempre le sonreía Sus lágrimas caían Al ver que todo se le convertía en un problema Su mundo se cerraba Y ver que en la vida de muchos sobraba Donde quedaron todos los sueños, los esfuerzos del pasado Ese capítulo en su vida se ha cerrado Una vez más se ha decepcionado Armenia Quindío Representando a Montenegro Cada día es una oportunidad pa' ser feliz Para escribir lo que dicta la tierra a través de mí Cada vez que me despierto intento ya no dormir Y aprovechar mi trayectoria hasta la hora de partir No sé si el rap es para mí o si nací para escribir Pero desvío mi ego y sale algo bueno por decir El tiempo es oro En esto lo suelo invertir Soy inversionista de mi vida En el arte de transmitir Información concreta Muchos vendiendo varetas Y género, motocicleta Esposas, muñecas, aprietan No hay atleta Que esquive, bala, suelta En línea recta Y hay quien el demonio acepta Sin pertenecer a sectas Revueltas pandilleras Por cocaína y anfetas Y mi retina resuelta A detectar lo que afecta Soy las manos Los sentidos Y las vueltas del planeta Todo lo que necesito La oportunidad perfecta Expansiva boom de cuatro elementos Por estas 16 bars Es predispuesto Sin ánimo de lucro Por supuesto Diga de que sirve un puesto Voy dispuesto a esto Crezco a cualquier costo No estoy por encima Doy prioridad a igualdad Soy otro MC más Hoy con el micro y Michael Foy MC más Que tisnan las manos Con sacrificio El don lo adquirimos Quieren montarse Con la feria Alquimia Sus rimas incendia Igual que sus almas codicia Bajo charles Platillo Textura precisa No importa Advertencia Adaptar se toca Se mueven las pacas Delíricas Placa Rimas que caen del cielo Y ahora me toca Tales cifras Apenas son el abrebocas Armenia Representante Miro mi cara Para ver si aún quedan rastros De indígenas o ancestros Para entender los astros Pues sigo creyendo Que entre menos gente sabia Cada recurso Terminarán manos de gente Que es pura labia Rabia De ver como el gobierno Apoya más los forajidos Y que me suban impuestos Pa' mantener a sus bandidos Mientras el campo es allanado A tiros Y en la Guajira No para el genocidio De miles de niños malnutridos Y es así como percibo Lo que por suerte no vivo Y no sé casi Lo que es vivir sin abrigo Por eso mismo desligo Lo que me quiera consigo Para hacer pan Así que solo por lana Sea un amigo Traigo el estilo esquivo Como técnica de Hapkido Cada vez más intuitivo En este mundo corrosivo Disfruto las palmeras Las sonrisas El hip hop Su gente Aunque a veces sueño Me vea un poco indiferente En su ambiente Yeah Capsule Yeah Usted representa 2017